¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a rankear un ratito, güey, con mi deck todopoderoso que ya lo ven aquí. Ah, mi deck está mamalón, güey. Antes era débil, antes era débil, pero hoy en día está bastante decente. Espero. Y estoy conectado al Wi-Fi que no es, pa. Estoy conectado al Wi-Fi que no es, espérenme. Listo, ya me conecté al Wi-Fi de mi cuarto y ya me salió alguien. Se ve funable, ¿no? Se ve funable, trae elisión en plata, leona en plata. Se ve funable el men, se ve funable. Me gusta ir así, me gusta ir así, para mostrarle quién manda. Ya se trabó, ayuda. Ojalá no me caigan menos 31, güey. Lo menos que quiero ahorita son menos 31. Y según yo el Wi-Fi está bien, así que por favor no vayas a empezar con tus puñetadas SNK, porque luego... Menos 31, desconexión, y ya valió chorizo. A ver, vamos a ver qué trae este men. Trae el aguacatero, el guaguacatero. A ver si me da tiempo de subirlo de nivel, güey, porque yo no sé en qué lo tengo ahorita. Creo que lo tengo en oro, algo aguacatero o algo así. No estoy seguro, la verdad. Es que como es buena unidad, güey, pero como a mí, a mi deck no le sirve tanto, no me estoy enfocando mucho en traer la chingona, ¿eh? Porque pues es como que, sí está buena la unidad y lo que quieras, pero pues... Yo ocupo algo más, pá, yo ocupo algo más. Ya a mi nivel, ya... Ya a mi nivel ya necesita de más, sí. Re creído el vato. No, pero sí, sí, el... El camello y el nokana siento que en mi deck no irían muy bien. En mi deck mixtillo. Tal vez el camello sí, pero está en platino, güey, y en platino. Y en platino no sé si lo llegué a conseguir, güey. No sé si tengo la munición necesaria, pá. No lo sé, Tiling. Vamos a darle otra. Y oremos porque no se caiga, güey. Si no se cae, sí subo, güey. Si no se cae, yo puedo llegar hasta el cielo. El cielo es el límite, banda. El cielo es el límite. Allá donde hay tanto seps y así. Que nunca te digan que no puedes volar. Vos la y Jir. A ver... ¿Trae alisión en oro? No sé su deck, ¿eh? Se me hace raro. No tengo idea de qué tal va su deck. Es un deck muy extraño. Muy curioso. Qué curioso, ¿no? El chango ese del Jorge. Que así dijeran, güey. Doblaje español. Qué curioso el pinche chango ese. Doblaje al español. Ojo, ojo. Ojo, ojo. Ay, qué rico terreno me acabas de regalar. Papi, voy a ir con una leona luego, luego, ¿eh? Porque si no pierdo ese terreno, ahorita tiro una Alice y Gigi, pá. Gigi, Gigi. Ese cabrón... No me stunés a mi leona, please. No me stunés a mi leona, pichi. ¿Cómo te llames? Motherfucker. Tal vez también el Ralph pudiera ganar ahí, pero no estoy tan seguro. Así que vamos a ir con Alice. Otra leona. Ahorita vamos con un Ralph. Trae el soporte del Fire, ¿eh? Y se ve que sus unidades son de spamear el ataque especial. Ah, no, no me alcanza con el... Sí, sí me alcanzaba. ¡Eh, eh, eh! Sí, el Orlando Tácticas, güey. Y el Orlando Tácticas. Yo sabía que el tanque le iba a explotar en la base. Digo el robotsote, güey. Orlando Tácticas de seducción. ¡Ay, perro! Ya me bufearon. Desde que me veo los tutoriales de seducción de Don Culo, ya estoy más pro. Este vato trae mucha cosa muy interesante, pá. Pero está raro, ¿no? Trae a la leona Helicúmtero. Así que no sé, pá. No sé. Esa unidad creo que es buena, pero es funable. Ah, hay que ir con Dolomas. Hay que ir con Dolomas. Ok, ok. Hay que ir con Dolomas. Pues mi mítica estrategia, ¿no? Un Doloma y pa'l río. Tres Dolomas y pa'l río el rival. A ver, vamos así. Vamos así. Vamos así. No me funen a mi zombie, please. Si me funen al zombie, se acabó. Ah, perfecto, perfecto. Perfecto con Shetumare, güeyón. Vamos así. Tiene el soporte del tanqueciño, pá. Así que me podría fastidiar a mi tanqueo. Debería de ir con un mono-eye. Debería de ir con un mono-eye, tal vez. Pero no creo. No creo, pá. Ah, tiene a la Bonnie, güey. Ni la había pensado. No la había visto bien. Trae una Bonnie. Supongo que es la que fue una leona. Porque si se trae otra, no lo veo. A ver, vamos así. Otra de estas. Un capullo del güey. Oigan, me está dañando la base con algo. No sé muy bien con qué. La raza en rank. Se maneja estrategias bien OPE, pá. Y si me tira la habilidad especial del ultimate. Este. Me puede fastidiar porque te congela todo. Aunque no sé. La especial del ultimate se puede usar. Aunque no traiga el dexto de su afiliación. Porque Ralph es PF, güey. Y lo trae con el avatar del mal, ¿no? Entonces ya no entendí. O este vato sabe hacks. A ver, vamos así. Le construyo. Le pongo pared. Creo que ya está, ¿eh? Creo que ya está. Es cuestión de time. Eh, Orlando bilingüe. Es cuestión de time. Bilingüe, pa. Bilingüe. Orlando sepsó en muchos idiomas. Perfecto, ¿eh? Ya vamos a llegar a 100. Llegando a 100. ¿Será este mi momento? ¿Debería? Creo que ahorita yo no debería tener difícil llegar a 100, güey. Debería de estar por encima de 100, güey. Con tanta sensualidad que me cargo, güey. Yo no puedo estar por abajo de 100. Estoy por abajo de 100 porque esta cosa siempre me dice. Error de conexión. Y me tiro un menos 31, güey. Y a ver. Según yo, un menos 31. Es perder dos partidas. Pierdes dos partidas. Sería como perder menos 31. Y si gano una, güey. Pero un menos 31. Pues siempre voy a estar en números rojos. Vamos a ver la que sí. A ver, nuestro rival. Nuestra próxima víctima. Trae a Alma. Swipe Baby. Leona Platino. Me va a querer rushar. Lo entiendo. Hay que ir con Dolomas. Va a ganar el que tire Dolomas antes. Y más potentes. La veo compleja, ¿eh? Porque Alma pega mucho. Pega mucho la Alma. No tanto como el Ralph. Pero sí pega bastante. ¿Qué me tiró? Escudero. Ah, ok. Le recojo tantito terreno. Pero no me sirve de nada en un mapa tan grande haberle recogido tantito terreno. ¿Qué me tiró? Otro escudero, está bien. Entonces te recargo en 200. Si no me atacas, no hay por qué. No hay prisa. Ok, ya me tiró Leona. Me va a tirar Swipe Baby para dormírmela, yo creo. Así que nosotros hay que ir con los Dolomas en FA. Dolomas y Glidrones, si se puede. No, tiró una Wendy. Hay que ir con un Ralph. Ahora sí, vamos, 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 vamos. Vamos, Tilín. Otra Leona, Tilín. Eso, Tilín. Wow. Wow, Tilín. Debería ir con un Mono-Ai, eh. Porque me puede funar a mis Leonas con su Stun. Vamos a ir con un Mono-Ai, por si acaso. Ya me funó una, les dije, les dije, pa. Vamos con un Doloma. También a los Ralph me los puede fregar con su Stun, eh. Y sirve que el Mono-Ai me funciona para que Swallis Ghost no me rushede de repente de la nada. Vamos así, vamos así. Vamos así, vamos así. Ah, no, pensé que ya le había ganado Terrain. No, 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 todavía no, todavía no. Vamos ahí, vamos ahí. ¿El vato trae Dolomas? Creo que no, eh. No, sí traía Dolomas, güey. Entonces ya la regó, porque la estrategia aquí era el que tire más Dolomas iba a ganar. Según yo. Y si no tiro Dolomas, le pinta mal, eh. Le pinta mal al Pana. Voy a ir con unos Escuderos. Porque en cualquier momento Swallis Ghost me podría funar. Así como la mía se lo podría funar a él. Ojalá la mía gane. Primero un Doloma, ahora sí. Vamos así, vamos así. Le construyo, le pongo paredes, le edito. Vamos con otra Alice, a ver si le meto el Rush. Oigan, tengo mucha unidad yo, eh. Si me remonta esto, ya quedaría yo como Crone. ¿O se dice Clone? No, es Clone, no. ¿Crone? ¿Cómo se dice payaso en inglés, güey? No me acuerdo. Yo hace mucho que dejé el inglés, güey. Hace mucho, ya. Los tiempos de estudiante. No es cierto, ni hace tanto, güey. Ya hace casi nada. A ver, vamos así. Esperemos, ya casi de enfermera. Pero me da tiempo a tirar primero un Glidron. Perfecto. Oigan, sus leonas están muy OP. Necesito ponerle los ítems de anti-stumna a las mías. Nunca se los pongo porque se me olvida, güey. Pero ya cuando estoy aquí en partida, me acuerdo. Vamos así. Me está aguantando muy bien para todo lo que tengo, pa. Me está aguantando muy bien para todo lo que tengo el güeyón. Con Shesumare. Eh, sí tiene el Doloma, eh. Me fundó una Rumi, creo. O fue mi Doloma. Creo que fue el mío. No, sí, sí tiene también. Ok. Oigan, me está remontando. No me la conté, eh. Vamos a poner auto. Vamos a poner auto porque me vendría bien que el robotcito me ayude a tirar las unidades más rápido. Sale Tilín. Únenselo. Tiene muchas leonas, pa. Tiene muchas leonas, es lo que estoy guachando. Ay, trae Mantis, güey. No, olvídenlo, si me puede remontar, güey. Con Mantis sí me puede remontar 100%. Con Mantis 100% puede remontarme, pa. Sí, es que la Mantis, güey. La Mantis. No, Tilín. Tenía fe, Tilín. Casi sí sentí que la ganaba, pa. Pero si trae Mantis es que la Mantis cambia toda la partida al final, eh. Aún la puedo ganar yo, creo. Pero la Mantis sí es un choque muy feo, güey. Es muy buena. En avanzada, sí. Bueno, a mí, güey. A mí en avanzada me resulta peligrosísima la Mantis. Vamos a ir así. Vamos, dolemilla. Oigan, está muy reñido, pa. Creo que si empatamos los dos es como si perdiéramos, ¿no? Quita el auto para tirar un doloma. Ay, no se puso de todos modos. Chale. Ahí va la Mantis, güey. Te desprecio con todo mi ser, Mantis. Perfecto. Igual creo que no la está usando a la puerquera, eh. De hacerle daño a la base. Él la está usando más Family Friendly. Lo cual, honestamente, es un error. Me enojaría que me estuviera haciendo daño a la base. Pero creo que es un error no hacer daño a la base con tu Mantis. Saludos, carnal. A ver, vamos así. Me va a ganar, güey. Me va a ganar. O me gana o empatamos. Pero la Mantis es que es un destrozo, pa. Ok, voy a tirar todo para tanquear, güey. Porque no quiero... Mínimo empatar, pa. Mínimo empatar. Es que yo no había visto que tenía la Mantis, güey. Si no tenía la Mantis, no tenía chance de remontarme, eh. Pero con la Mantis ya es otro pedo, pa. No, creo que hasta me la va a acabar ganando el pilín. Ya, güey. La Mantis. Qué bestia, eh. Lo de la Mantis con doloma, güey. Es muy bestia, pa. Es muy bestia. Tampoco te voy a decir que... Ay, está rotísimo. No, pero sí está muy fuerte juntarlos, pa. Más para alguien que se enfoca en ir metiendo desgaste como yo con mi estrategia de dolomas. Ok, se empató. Pero creo que los dos perdemos por empatar, güey. Creo, ¿no? Sí, no, tilín. Me arruinaste todo, tilín. Chale, los dos perdimos. ¿Se pierde más por perder, güey? ¿O por empatar? ¿O se pierde lo mismo, no? Creo que se pierde lo mismo por empatar. Qué feo, pa. Qué feo. A ver, ¿quién es este men? También trae Mantis, pero trae todo en plata, eh. Ah, no es cierto. Es platino, güey. Estoy bien ciego ya. Ah, daltonico. Ok. Trae varias cosas en plata y otras en platino. En oro no traía nada, ¿no? Qué raro el vato. A ver, vamos así. Cántaro. Ponemos un chombi. Chombi got. Hay que llegar así en zombie, hay que llegar así. Vamos así. Perfecto, la estrategia va bien. Una leona. Ahí te voy, San Pedro. Una rumi. Y en breve vamos a ir con nuestros dolominias. Ah, no vi que traía a él, y si un pa. O sí vi, ya ni sé. A ver, vamos así. Un Ralph, porque el Ralph aguanta unos cuantos de estos puercos. Ojo. Si no me rushea, güey. Hay esperanza de que le robe tantito terreno. Ok, ya no. Cántaro. Oigan, me está tirando muchos ataques de su... Elysium pa. Necesito mis dolomas. Ya me ganó, güey. Ya me ganó, ya me ganó. No, qué bestia, güey. Es que de repente cayeron muchos calamares, güey. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo salió tanto calamar? ¿A qué hora tiró un glidrón, güey? No, que había tirado dolomas yo. Ah, la maya me contaría bien un cañón al... ¿Cómo se llama ese, güey? Al Ralph, ¿no? Me contaría mucho al Ralph. No sabía, güey. No vi que tenía maya. No lo analicé, más bien. La jugué mal, ¿eh? La jugué mal. No tenía que haber tirado a Ralph en esta partida, pa. Bueno, vamos con lo que sigue. Oh, sí, ¿no? Creo que sí. Sí funciona tirar a Ralph en esta partida. Porque aunque maya le funcione, pues lo demás sí se lo chinga. Entonces, sí, 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 sí. Hay que ir con Ralph, hay que ir con Ralph. Cambiando de opinión en dos segundos. Necesito más dolomas, pa. Necesito más dolomas, pa. Ok. Ok. Creo que está sufriendo en avanzada el vato, ¿eh? Creo que el Panamiguel está sufriendo un poco en batalla. Avancey. Vamos allá, Tilín. Trae doloma, güey. Trae doloma. Me está haciendo daño de doloma y no me había dado cuenta. Ay. Vamos con un Marcianote. Para que me cubre un poquito todo. Vamos así, vamos así. Ok. Al principio se complicó, pero ya se estabilizó un poco, Otto. Ahora bien, ganarla no estoy seguro. Pero de que ya se estabilizó un poquito al menos, eso sí. Vamos, vamos, vamos. Aquí te alcanza a tirar otra leona, otra leona. Bien. Va, 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 va. Ponemos auto. Ayúdame a tirar todo, Bot. Bien, 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 bien. No, no es cierto. Me tiene terreno, pa. Me tiene terreno de ventaja. Y me hizo daño en la base. No sé muy bien cómo, pero ya me hizo daño en la base. Haz su máquina. Haz su máquina. Pa, me tiene contra las cuerdas. Creo que ya me ganó, ¿no? No, 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 aún no, aún no. Pero está cerca el güey. Güey, yo pensé que iba a llegar fácil la 100, eh. A 100 de writing. No, güey, ya vi que no. La gente sí está enferma aquí. Aquí o la gano o la pierdo, güey. No hay empate porque ya me hizo daño él. Creo. Vamos, Tilín. Vamos, Tilín. Yo confío en ti, mi Bot. No, está muy bestia este men, ¿no? Y eso que no... Es que no vi muy bien qué traía en plata y qué traía en elisión. Digo, qué traía en plata y qué traía en platino, güey. No lo noté muy bien, eh. Capaz que traía todo en platino y yo pensé, plata, plata. Ay, me cayó un calamar, güey. Me cayó un calamar, pa. No, qué asco, qué asco. Bueno, pues, ¿qué traía este men? Ay, alcanzamos una, alcanzamos una, alcanzamos una. Alcanzamos una. Vamos. Marcianito, dime que sí.